Los bomberos son elementos que están decididos a darlo todo, incluso la vida, a cambio de nada en especial, pues la mayor pasión y satisfacción es la de ayudar y salvar a quienes requieran una atención en un accidente, incendio o en un desastre natural. Este 22 de agosto se conmemora el Día del Bombero, fecha en la que son reconocidos por las autoridades y disfrutan de un momento de convivencia. Sin embargo, se mantienen alertas ante cualquier situación de emergencia, ya que los incidentes no respetan fechas. Cabe recordar que la fecha de celebración era el 1 de julio. Para el año de 1956, se cambió al 22 de agosto, fecha en la que se creó el primer Cuerpo de Bomberos en México en el año de 1873. El Cuerpo de Bomberos del Puerto de Veracruz está conformado en la actualidad por 50 elementos, mismos que están a la orden a las 24 horas del día. Montserrat Gamboa, integrante del Cuerpo de Bomberos de Veracruz, inició su labor gracias a la motivación que le dio el ver, la manera de trabajar de la corporación, así como poder salvar vidas humanas. Aunque tiene poco de haber iniciado, día con día ha logrado superarse gracias a los cursos de capacitación y a través de la práctica. Reconoce que la labor no es fácil, ya que siempre habrá retos más difíciles por superar. Aprender más todavía porque la verdad apenas estoy en el comienzo. Me falta aprender más, más que nada llevar más servicios por conocer. En algunos hemos estado que son leves, pero pues nos puede tocar algo más fuerte más adelante. Recuerda que al principio fue complicado adaptarse a la manera de trabajar como bombero debido al calor de las llamas y la temperatura, aunado al peso de más de 30 kilos del traje, el cual consiste en botas, chaleco, tanque de oxígeno, casco y las herramientas que se deben llevar. Señala que los desvelos son una de las situaciones más frecuentes, ya que los turnos son de 24 horas y trata de dormir por partes para estar alerta a las emergencias que lleguen a presentarse. Es algo fuera de lo común, más que nada el calor que se siente, ya la temperatura, pues sí, es algo, pero pues ahí vamos. Estamos de 24 horas, de 8 de la mañana, entramos al siguiente día, salimos a las 8 de la mañana. Con alegría menciona que desde el momento en que decidió ser parte del Cuerpo de Bomberos, su familia le dio todo el apoyo necesario, motivándola a superarse para trabajar a la par de los demás compañeros. Es que es un trabajo muy arriesgado, la verdad, sí, y pues están contentos mis papás de que pues apoyo a los ciudadanos, es que nada, sí, dos, un niño y una niña, pues están contentos porque tienen una mamá bombera, sí. Ser bombero no es una tarea fácil, pues es una actividad que requiere de capacitación constante, preparación, conocimientos y condición física. No solo basta con tener valentía, ya que se requiere fortaleza mental. En las imágenes Boga Reyes, para Imagen de Veracruz, Miguel Cabrera.